Lamentariamente aprobada y el acta de la sesión 57A queda a disposición de los miembros de la comisión y ahora le vamos a dar la palabra a la señora secretaria para que nos pueda dar la lectura de la cuenta. Gracias presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 3.921 del ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta a oficio 192 de esta comisión, por el que se solicitó realizar las gestiones necesarias para apoyar la representación de becarios de becas Chile, quienes no han podido retornar al país debido a la pandemia mundial y atraviesan por una delicada situación, toda vez que ya no cuentan con los recursos que les fueron asignados debido a que el periodo originalmente establecido se extendió involuntariamente por la crisis sanitaria. Ordinario 191 del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mediante el cual da respuesta a oficio 183 de esta comisión, por el que se le solicitó informar acerca del gasto de carácter privado que efectúa la industria de la ciencia, tecnología, innovación y desarrollo en Chile, desglosada en grandes, medianas y pequeñas empresas, con objeto de conocer el aporte que realizan por concepto de impuestos pagados al país. Correo electrónico de la coordinadora del surcomité del Códex de Resistencia Antimicrobiana en Alimentos de la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, señora Constanza Vergara, que es una de nuestras invitadas de hoy, quien hace llegar observaciones al proyecto de ley en tabla elaboradas en colaboración con profesionales miembros de la mesa interinstitucional para la implementación del plan de acción contra la resistencia a los antimicrobianos en la cadena alimentaria coordinado por HPA. Finalmente, correo electrónico del candidato doctor e investigador del Laboratorio de Geografía, Educación y Actores Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Víctor Salinas, quien agradece la gestión de esta comisión respecto del proyecto de resolución 1134, que solicita la extensión del convenio para becarios en su cuarto año. Afirma que la iniciativa tiene un valor adicional como signo de que no están solos como becarios en el extranjero. Señala que el escenario COVID-19 presionó los sistemas de todas las universidades, lo que afectó a trabajos de campo, acceso a financiamiento, incluso puso en riesgo el acceso a vivienda de distintos becarios que vivían en residencias universitarias. Agrega que esto se suma a las condiciones previas de inestabilidad internacional, en particular en el Reino Unido, becarios de distintas universidades vivieron limitaciones por ser estudiantes internacionales en el contexto Brexit. Solicita continuar con las gestiones para que ese proyecto de resolución pueda llevarse a cabo en lo que quede de tramitación. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Ok, entonces ahora se ofrece en aspectos varios. Si es que alguien tiene algún tema varios. Ok, entonces vamos a pasar a la orden del día para esta sesión que fue citada de telemática con objeto de iniciar la tramitación del proyecto de ley originado en una moción de la diputada Claudia Mix y los diputados señores Gabriel Asensio, Juan Luis Castro, Patricio Rosas, Jaime Toá, Francisco Undurraga y Daniel Verdesi, que regula la presencia de antibióticos en carnes destinadas al consumo humano, cuyo boletín tiene número 12353-11 y que está en el primer trámite constitucional. Para lo anterior hemos citado a dos, a los distintos invitados. Primero a los autores del proyecto que no sé si estarán presentes, al menos veo al diputado Toá, que está presente. También está la representante del CRUCH en la Comisión Nacional de Códex Alimentarios de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, la señora Valeria Velasco Pizarro, y también tenemos a la señora Constanza Vergara Escobar, que es coordinadora del subcomité de Códex de Resistencia Antimicrobiana de Alimentos de la Agencia Chilena para la Enagudidad Alimentaria, ACHIPIA. Así que, sin más, pasamos a entregarle también la palabra inicialmente para que el diputado Toá, si es que gusta, nos pueda dar una introducción al proyecto, para que luego podamos dar paso a la señora Valeria Velasco y luego Constanza Vergara. Gracias, presidente. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, saludar a nuestras invitadas y agradecerles la disponibilidad. Yo voy a hacer una muy breve introducción a la justificación de esta iniciativa. Yo como parte de la Comisión de Pesca y Acuicultura y a propósito de los sucesivos fenómenos de fugas de salmones hacia el océano, comenzó a surgir una discusión y una cierta confrontación de líneas de pensamiento respecto de que hasta qué punto estos salmones que huyen de la jaula, y que estamos hablando de millones de salmones, que posteriormente son o recuperados o pescados por pescadores artesanales y comercializados, qué garantías existen de que estén libres de antibióticos. Este es un tema, nuestras invitadas podrán decirlo con mayor propiedad que yo, pero que en algunos países es un tema altamente preocupante, principalmente en Estados Unidos, donde se han formado corrientes de opinión, organizaciones, tendientes a velar por garantizar que las carnes, ya que se salgo del salmón, que las carnes de consumo humano en general estén libres de antibióticos, o en caso de tenerlo, estén en una cantidad que no representen un problema para el consumo. En Estados Unidos en particular se está colocando como una categoría que naturalmente tiene un sello y tiene un precio diferenciado de si se trata de aves, cerdos, bovinos, a los cuales no se les ha aplicado antibióticos. Ahora, las cantidades de antibióticos que se usan en Chile, en los salmones, son extraordinariamente elevados y la justificación que ha existido es porque en Chile existen potenciales agentes que no existen en los países del hemisferio norte y que eso justificaría que la cantidad de antibióticos que se usan sea de un porcentaje mucho, pero mucho mayor que lo que se usan en el hemisferio norte. Bueno, como pensamos que este es un tema que merecía un análisis, preparamos un proyecto de ley en que yo les pediría a nuestras invitadas que más que entrar en el articulado que es muy simple pudiéramos tener una visión desde la ciencia respecto a si hay motivos para tener preocupación si en nuestro país tenemos toda la salvaguarda necesaria teniendo que explicar que a diferencia de otros países esto no está normado legalmente sino que está normado a nivel de reglamentos reglamentos que se establecen o se modifican por la vía administrativa y cuyas penalidades, digamos, son bajísimas a diferencia de lo que existe en otro país ahora, sin aventurar juicio para los laboratorios el tener que estar año a año produciendo nuevos antibióticos en la medida que las personas se van haciendo cada vez más resistentes a los antibióticos usados normalmente esto es naturalmente un negocio ahora para nada yo estoy diciendo que el motivo de esto sea para abrir paso para que los laboratorios tengan un negocio pero el hecho existe o sea, en la medida que se crea resistencia hay que trabajar en antibióticos que sean sustitutos bueno, eso es presidente una breve introducción y la idea de traer este proyecto a la Comisión de Ciencia fue para darle primero una mirada desde la ciencia desde la investigación nacional y comparada para ver si había un motivo de preocupación eso es presidente, gracias muchas gracias diputado Tobá vemos que el proyecto que está disponible en la página web por si es que alguien lo desea ver consta de seis artículos que van describiendo quienes están sujetos a esta regulación y posteriormente distintas medidas de la regulación y para eso vamos primero a saludar e invitar a exponer a nuestra primera invitada que es representante del CRUCH en la Comisión Nacional de Códex Alimentarios de la FAO OMS de la Organización Mundial de la Salud a la señora Valeria Velasco Pizarro a quien la saludamos y le entregamos la palabra para hacer su presentación no se escucha en este momento a ver ¿algo pasa? pero está con audio si no está bloqueado el audio quizás hay algo que no está llegando al micrófono de la aplicación porque sale que no está deshabilitado no, no se escucha a ver quizás si se si se quita los ahí se escucha ahí sí hubo un problema muy buenas tardes muchas gracias señor presidente bueno quiero preparar una una presentación si la puedo compartir sí se le puede dar permiso para compartir ahí le deberían estar dando permiso para poder compartir pantalla a ver hay que esperar ¿se habilitó? no a ver no, aún no puedo compartir pantalla déjeme avisar está inhabilitado no, no está habilitado ¿no está habilitado? no o hago la presentación sin compartir pantalla a ver ahí si quieres si quieres comienza y van a tratar de darte permiso para compartir ya, ok bueno primero comenzar agradeciendo la invitación y yo quiero hablar acerca de el uso de antibióticos para qué se utilizan brevemente hablar acerca de los riesgos que hay en la utilización de los antibióticos el estado actual principalmente en Chile voy a hacer mención en que están algunos países otros países voy a dar mi opinión acerca del proyecto de ley y finalmente las consideraciones finales en cuanto al uso de antibióticos primero bueno todos sabemos que los antibióticos son medicamentos utilizados para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias un término más amplio es el de antimicrobiano que incluye también a los a los compuestos que son sintéticos ¿ya? ¿para qué se utilizan estos antibióticos? ¿en qué se usan? se usan para tratamiento de estas infecciones en humanos en animales y también en cultivos ¿ya? en animales se han utilizado los antibióticos bueno anteriormente en Chile ¿ya? como promotores de crecimiento también como profilaxis para prevención de enfermedades y para el tratamiento de enfermedades ¿ya? ahora ¿cuáles son los riesgos de que ha tenido esta utilización de antibióticos? el uso excesivo y el mal uso de antibióticos se ha asociado a la emergencia de patógenos resistentes a antimicrobianos ¿ya? principalmente en los humanos esto se ha dado por la automedicación y la suspensión de un tratamiento antes de tiempo ¿ya? no seguir con rigurosidad la receta ¿ya? de médica en animales el uso excesivo ¿ya? en cuanto a la cadena alimentaria el riesgo de que existe es de la transmisión de estos patógenos resistentes y además que estos patógenos resistentes puedan transferir esta resistencia a otras bacterias ¿ya? que pueden estar presentes en el humano ahora hay que aclarar que estos riesgos no solo es en las carnes en la cadena productiva de la carne sino que también en otros alimentos como por ejemplo la producción de leche ¿ya? bueno dicho esto vamos a hablar a ver si ahí puedo compartir pantalla voy a intentar ahora puedo compartir pantalla ya eso ya gracias ahí compartir pantalla ahí se está viendo ahí se ve ya por lo tanto bueno voy me perdí donde iba acá está ya entonces el 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 principal riesgo está dado en que los las personas con a través del tiempo se han automedicado y han suspendido los tratamientos antes de tiempo y en animales ha habido un uso excesivo que se ha regulado después en el tiempo ¿ya? para hacer frente a la resistencia antimicrobiana y poder controlar y mitigar todo esto se tiene el enfoque multidisciplinario que se llama One Health o una salud este enfoque incluye la salud humana la salud animal y medioambiental en Chile existe este grupo multidisciplinario es un grupo colaborativo donde se tiene este enfoque de una salud y participa el ministerio de agricultura el ministerio de salud participa participa Cerna Pesca el SAG a Chipia el instituto de salud pública y con esta visión multidisciplinaria se tratan estas tres áreas porque no se pueden separar están relacionadas en esto de la resistencia antimicrobiana con respecto al estado actual existen diferentes normativas reglamentos como nombraba anteriormente el diputado Toad donde se regula lo de la utilización de los antibióticos y también se regula los límites permitidos cuál es la tolerancia que se permite de estos medicamentos en la carne ya primero tenemos ahí la resolución del año 2006 del SAG aquí importante la labor del SAG en que en ese año se se prohibió o se sacó de la de de los aditivos autorizados ya se sacó los antibióticos como promotores de crecimiento entonces a partir de ese año ya no se utilizan como promotores de crecimiento y no está permitido utilizarlo el reglamento sanitario de los alimentos es otro reglamento que ahí nos indica que se prohíbe comercializar las carnes y sus productos que tengan residuos de plaguicidas de medicamentos veterinarios y aditivos en la alimentación animal que estén sobre los límites de tolerancia que son fijados por el Ministerio de Salud entonces hay límites de tolerancia de estos residuos que pueden estar en las carnes pero esos residuos se permite que estén a un nivel un límite máximo sobre ese límite se prohíbe la comercialización y por lo tanto el consumo estos límites máximos de residuos están en esta resolución del Ministerio de Salud que está ahí en tercer lugar también existe la la reglamentación del Códex Alimentarius que establece la regulación los límites de tolerancia máximos que se permiten para el comercio internacional de alimentos entonces ahí también se da el listado de de concentración de estos residuos presentes en la carne y eso es para el comercio internacional y en el año 2017 se estableció este plan nacional contra la resistencia a los antimicrobianos este plan nacional está desarrollado con el enfoque una salud entonces incluye a todas las áreas que habíamos nombrado anteriormente eso en cuanto a las normativas que regulan los residuos de medicamentos veterinarios en la carne y los límites ¿qué pasa en otros países en Estados Unidos y en Europa como decía el diputado Jaime Toá existe o ellos han avanzado un poco más en el etiquetado aquí se le indica al consumidor información acerca de que el animal nunca recibió antibióticos o fue criado sin antibióticos que nunca recibió antibióticos en su vida entonces ahí se indica en la etiqueta esta información eso es el etiquetado que existe en otros países al respecto de los antibióticos en caso de que se haya utilizado antibióticos existe un rótulo que se agrega acá en el que se pone aquí la lista de los antibióticos que recibió el animal durante su vida no significa que estén presentes en la carne sino que aquí se ponen los antibióticos que recibió el animal en su vida ¿ya? ¿cuánto se le cuál fue la dosis que recibió por kilo este peso se es el peso al momento de la faena del animal el peso final ¿ya? del animal vivo ¿ya? y se pone aquí la lista de cuánto se se utilizó en este animal con colores acá de rojo los antibióticos que son críticamente importantes para la salud humana y en naranjo los que son de alta importancia en salud humana pero acá en la letra chica que aparece aquí se especifica que el animal durante diez días antes de su faena no recibió antibióticos por lo tanto como los animales metabolizan estos estos compuestos como los metabolizan entonces como no recibió antibióticos en los últimos diez días de su vida se considera que es libre de antibióticos eso dice acá en la letra chica porque ya los niveles de estos residuos ya no son detectables ¿ya? eso con respecto al etiquetado en otros países bueno a nivel mundial se sabe que la resistencia a los antibióticos que presentan las bacterias y que esto va en aumento esto es grave aquí en diferentes medios acá indican que es más grave que el cambio climático que podría ser más grave que la pandemia del COVID-19 porque al año actualmente mueren 700.000 personas por infecciones que son resistentes a antibióticos pero se espera que en el año 2050 esta sea la principal causa de muerte llegando a aproximadamente 10 millones de personas al año que puedan morir por infecciones resistentes a antibióticos si es que no se hace nada al respecto ¿ya? también se indica que faltan antibióticos que falta investigación que se para desarrollar nuevos antibióticos entonces esto es lo que preocupa y es una amenaza a la salud mundial bueno ¿qué investigaciones hay al respecto? hay muchas investigaciones al respecto el primer paper que aparece aquí es nuestro de la Universidad de Concepción acá nosotros aislamos esta filococcus aureus resistente a antibiótico en carne de cerdo este esta filococcus aureus era encontramos cepas que eran resistentes a una clase de antibióticos todos eran resistentes a una por lo menos una clase de antibióticos y también se encontraban cepas multiresistentes que son resistentes a más de tres clases de antibióticos pero hay que aclarar que aquí estamos aislando bacterias resistentes a antibióticos no el residuo del antibiótico aquí estamos analizando las bacterias resistentes a antibióticos en el caso del otro paper este estudio se hizo en Estados Unidos perdón en Europa lo pongo como ejemplo son cuatro países de Europa donde se analizó la producción orgánica versus la convencional de cerdos en el que en la orgánica no se utilizaban antibióticos y en la convencional sí y encontraron que había una relación en la prevalencia de esterichacoli resistente a antibióticos había una asociación en el uso antibiótico con mayor prevalencia de esterichacoli resistente a antimicrobiano entonces hay numerosas investigaciones pero principalmente analizan la presencia de bacterias resistentes a antibióticos los residuos de antibióticos se analizan para que la carne cumpla con la ley por supuesto se hacen muestreos a nivel de investigación igual son caros son muestreos y en estas investigaciones lo que hemos hecho nosotros y lo que han hecho en otros países es trabajar con las bacterias resistentes a antibióticos también los análisis son menos costosos con respecto a los salmones en Chile que se nombraba ahí como algo importante en el uso de antibióticos en esta tabla que es de serna pesca se observa aquí la cantidad de antimicrobiano en toneladas al año aquí están las toneladas de salmones y aquí se divide la cantidad del compuesto activo se divide por la masa de salmones las toneladas de salmones y se llega a este índice de consumo de antibióticos ¿qué es lo que ha pasado? hubo un aumento de uso de antibióticos si lo vemos aquí en este índice hubo un aumento desde el año 2010 al 2015 si se fijan aquí de 143 toneladas a 500 toneladas más de 500 toneladas sí efectivamente aumentó hay publicaciones en la que se indica que en Chile se utiliza más de 700 veces antibióticos en los salmones que en Noruega pero ¿qué ha pasado en los últimos años? en los últimos años como vemos aquí hay una disminución en la cantidad de antibióticos ¿ya? una disminución aquí importante aquí el índice disminuye aquí de 0,053 a 0,038 ¿ya? este índice en el último año disminuyó en 16% y en cuanto a las toneladas de antibióticos el año 2019 que no aparece acá tuvo una baja del 6% el índice 16% menos y en cuanto a las toneladas acá un 6% ¿ya? se ha trabajado en investigación en desarrollar distintas alternativas a los antibióticos para disminuir la utilización de antibióticos en la salmonecultura en Chile estas alternativas aparecen acá están relacionadas a la utilización de péptidos también se utiliza la fagoterapia hay fármacos probióticos también se ha trabajado en la genética de estos peces todo eso para disminuir la utilización de antibióticos y si en los últimos años se ha logrado eso con respecto a la utilización de antibióticos en los salmones ¿ya? ahora brevemente la opinión mi opinión acerca del proyecto de ley es importante que se legisle ¿cierto? al respecto porque como decíamos anteriormente en el año 2050 los antibióticos podrían no ser eficaces ¿ya? y esto podría entonces tener un efecto grave en la salud mundial actualmente nosotros no tenemos rótulos en las etiquetas con información al consumidor con respecto específicamente a los artículos el rótulo de las etiquetas creo que se debe discutir un poco más debido a que si se si se tiene un rótulo que diga libre de antibióticos podría confundir al consumidor en que el que no tiene el rótulo hay un peligro ¿ya? en Europa no sé si en Estados Unidos pero creo que también no estoy muy segura pero sé que en Europa el rótulo de libre de antibióticos se cambió a poner que nunca se usó antibióticos ¿ya? que es diferente ¿ya? entonces habría que aquí estudiar distintas alternativas de los rótulos ver la experiencia que hay en los otros países que han avanzado en esto y un rótulo que no confunda al consumidor porque la idea es que el consumidor esté informado pero que no se confunda ¿ya? con respecto al artículo 3 donde se hace mención a enfermedades que puedan ser causadas directamente por el consumo de carnes con residuos de antibióticos eso en mi opinión es que se debiera sacar eso no hacer mención a eso de las enfermedades porque si consideramos a un individuo durante toda su vida ha estado sometido a por ejemplo quizás automedicación a un tratamiento antibiótico que no no se ha realizado en la forma adecuada quizás ha consumido estos residuos de antibióticos por otra vía no por la vía de carne entonces yo creo que aquí se debiera tener aquí la la opinión de de otros expertos también en la materia porque relacionar directamente enfermedades que se causen por el consumo de residuos de antibióticos en la carne es muy difícil porque estamos nosotros expuestos al consumo de otros alimentos durante nuestra vida y a los medicamentos que nosotros consumimos con respecto al artículo 5 que hablaba de alto contenido ahí es un poco subjetivo ya que alto contenido a qué se refiere un contenido por sobre el límite de tolerancia eso ya sería que no se permite la ley no lo permite entonces un alto contenido o una advertencia sería sería complicado ponerlo ya que el reglamento sanitario de los alimentos prohíbe la comercialización de carne que tengan residuos de medicamentos veterinarios por sobre el límite de tolerancia entonces sería difícil ahí poner o sería complicado en el sentido que se entienda qué significa alto contenido sería una carne ilegal no cumple con la ley entonces eso también creo yo que no sería bueno ponerlo ya porque no podría tener un alto contenido la carne tiene que cumplir con la ley y finalmente el tiempo de resguardo la ley no hace mención al tiempo de resguardo que corresponde al tiempo en que el animal no recibe antibióticos y durante ese tiempo se metaboliza el compuesto y en la carne puede estar como no detectable entonces puede no detectarse el residuo después de un tiempo y eso está dado por el tipo de antibióticos por los animales el fabricante también entrega estos datos entonces el tiempo de resguardo que es el tiempo de carencia del antibiótico que es lo mismo lo que sucede con los plaguicidas ese tiempo de resguardo no se incluye en el proyecto de ley y debiera hacerse mención a este tiempo de resguardo para terminar las consideraciones finales que bueno existe evidencia científica que ha asociado el mal uso y el uso excesivo de los antibióticos en producción animal con la emergencia de bacterias o patógenos resistentes antimicrobianos es urgente a nivel mundial tomar medidas de control y mitigación para hacer frente a la resistencia antimicrobiana en Chile existen normativas existe regulación hay un plan de acción con el objetivo de de controlar el el uso de medicamentos veterinario y la resistencia antimicrobiana sin embargo siempre es necesario tener una mayor fiscalización los análisis de laboratorio para detectar los residuos de antibióticos son muy caros y yo creo que son limitados acá en Chile y también que no lo hacemos acá es entregar información clara al consumidor pero que se comprenda que el consumidor sea capaz de comprender bueno y les dejo esa frase que fue Rudolf Firco que fue el primero de hablar de zoonosis en que dice que entre la medicina humana y animal no existen líneas divisorias no debiese haberla estamos relacionados entonces es importante que se consideren todas las visiones y tener este enfoque de una salud esa sería mi presentación muchas gracias muchas gracias Valeria por tu presentación muy completa creo que nos da un panorama general de las normativas que existen y como quizás hacer compatibles los reglamentos que existen los decretos con posible legislación que esté por una norma un poquito más arriba y que oriente y sea armónica con lo que ya existe y con algunas advertencias previas entonces vamos a dar paso ahora a nuestra segunda invitada ya la presenté pero ahora le vamos a dar paso Constanza Vergara para que nos pueda presentar sus observaciones de este proyecto muchas gracias Valeria Hola muy buenas tardes ¿me escuchan? Sí Perfecto gracias Bueno como presentaron mi nombre es Constanza Vergara yo soy médico veterinario de profesión y trabajo en la Agencia Excelena para la Calidad e Inoculidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura ¿Ok? No tengo una presentación preparada pero sí les voy a hablar de tres temas en específico uno es del Plan de Acción Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana que en uno de sus objetivos tiene la reducción del uso antimicrobiano el uso de antibióticos o antimicrobianos en la producción animal y producción agrícola y además de de los etiquetados y otros temas que se han tocado para aclarar algunos de los temas que ya se han tocado en esta conversación tanto por Valeria como por el diputado Toa para partir bueno la resistencia antimicrobiana que es algo que no solo emerge por el uso de los antibióticos sino que también es un comportamiento natural de las bacterias las bacterias son seres vivos por lo tanto un mecanismo de hacer frente o un mecanismo evolutivo que ellos tienen es generar resistencia a cosas que les causen daño pueden ser desinfectantes antibióticos etcétera condiciones ambientales pH temperatura lo que ustedes quieran la bacteria está diseñada para sobrevivir al igual que nosotros por lo tanto en el fondo una de las cosas que aumenta la emergencia de esta resistencia antimicrobiana obviamente es el uso de antibióticos porque se ha detectado que algunos de ellos gatillan esta información que contienen las bacterias en su material genético y las hacen producir esta resistencia les gatillan el evolucionar más rápidamente que lo que sucedería en sus condiciones naturales en que viven no es que si dejamos de usar antibióticos vaya a desaparecer la resistencia efectivamente el problema es que la emergencia de resistencia está siendo más rápida que el desarrollo de antimicrobianos por parte de la industria farmacéutica y se teme que se pierda la eficacia de ellos y esto se convierte en una pandemia en la cual finalmente lleguemos a un hospital con alguna enfermedad que no tenga ningún tratamiento esa es la problemática mundial y para lo cual la OMS el año 2015 incitó a todos los países a elaborar un plan de acción nacional basado en su plan de acción que ellos presentaron mundialmente que tiene cinco objetivos para hacer frente a la resistencia antimicrobiana Chile tiene un plan suscrito que ocurre desde el año 2016 al año 2020 el cual fue elaborado como dijo Valeria en una mesa conformada tanto por el Ministerio de Salud Ministerio de Agricultura se invitó a universidades participó mucha gente el plan trabaja con líneas de acción que están unas son específicas para salud humana que constituyen acciones por ejemplo de vacunación prevención de enfermedades en recintos como cárceles prevención de infecciones en atenciones hospitalarias que es donde más se registra la resistencia antimicrobiana que es dentro de los hospitales mismo para que también entiendan que la principal causa de la resistencia antimicrobiana a nivel mundial en estos momentos no es la producción animal ¿ok? y además este plan contempla acciones que llamamos en la cadena alimentaria ¿por qué? porque la resistencia antimicrobiana al ser multifactorial y al incluso encontrarse en bacterias que podemos aislar del ambiente puede llegar a los humanos a través de aguas recreacionales a través de los alimentos que consumimos y no solamente estoy hablando de alimentos de origen animal sino que también de alimentos de origen hortofrutícola ya que antibióticos también son usados en la producción frutícola para combatir enfermedades nuevamente todos los seres vivos nos enfermamos todos ellos necesitan tratamiento ¿ok? este plan de acción contiene una mesa interinstitucional en la cual participa el servicio agrícola ganadero serna pesca el ministerio de salud en su parte encargada de los alimentos que es la la sección de la dipol y es coordinada por achipia en el fondo por mi persona y en este plan hemos elaborado acciones que hemos ido avanzando y fortaleciendo los reglamentos que ya mencionó valeria con actualizaciones y mejoramiento por ejemplo hasta el año pasado respecto al uso de antibióticos como promotores del crecimiento en Chile estaba prohibido la elaboración y el uso de antibióticos como promotores de crecimiento pero sin embargo no estaba prohibida la venta lo que se hizo ahora es prohibir tanto la elaboración importación venta distribución y uso o sea cualquiera de sus formas está prohibida dentro de este plan también voy a hablar primero del uso de los antibióticos en producción animal como saben los antibióticos son usados en producción animal para el tratamiento de enfermedades la reglamentación vigente prohíbe su uso como medida profiláctica es decir antes de que los animales estén enfermos excepto en casos excepcionales como por ejemplo los animales que son sometidos a cirugías etc el mismo uso que sea en humanos además se prohíbe el uso de antimicrobianos como primera opción que son considerados de importancia médica es decir antimicrobianos que son usados en medicina humana para el tratamiento de enfermedades y se registra que son el único tratamiento para esa enfermedad para ser registrados para uso animal y autorizados en Chile existe una reglamentación que los obliga a que exista un límite máximo residual o tolerable como dijo Valeria y esto permite garantizar de que residuos por bajo ese número en los alimentos no causarán daño al consumo por humanos los límites están construidos en base a un nivel de seguridad de más 10 o sea la persona tendría que consumir 10 veces ese límite de residuo para tener un efecto adverso a la salud por lo tanto el nivel de seguridad es bastante alto luego los antibióticos en el fondo cuando son usados en Chile pueden ser usados de manera metafiláctica que es un tratamiento que se ocupa en medicina veterinaria que es al ver una masa al tener una masa de animales cuando algunos de ellos empiezan a presentar signos de enfermedad se les da antibióticos a todo el rebaño ya que por la cercanía con la que viven lo más probable es que todos estén o incubando o vayan a padecer la enfermedad sin embargo este uso también está restringido para ciertos tipos de antibióticos y casi todos son solo de uso veterinario en cuanto al tratamiento de enfermedades ese uso es obligatorio nos mandata además el bienestar animal que nos obliga en el fondo a tratar a un animal enfermo por acuerdos suscritos con la OIE y otros organismos internacionales un animal enfermo en una producción o sea que están a cargo de personas en una producción animal debe ser tratado en cuanto al uso antimicrobianos en salmones es cierto que el número o la cantidad de toneladas es impresionante al compararlo con el uso que se hace o lo que conocemos del uso antibióticos en humanos sin embargo como puso Valeria el servicio nacional de pesca se encuentra y la industria salmonera se encuentra trabajando en la reducción de este ¿por qué es más alto que en los países nórdicos? porque lamentablemente las aguas chilenas contienen un parásito y una bacteria que no existe en el hemisferio norte este parásito de vía libre lo que hace es pegarse a la pared del salmón vive a cierta temperatura y luego en esas heridas predispone la entrada de esta bacteria que está presente en las aguas para ganancia del hemisferio norte y de los noruegos ellos solo tienen enfermedades víricas prevalentes por lo tanto no necesitan usar antibióticos se ha mejorado esto como dijo Valeria incluso poniendo pensando en jaulas de salmones que estén más que trabajen más hondas de lo que vive este parásito de vía libre y evitando que el salmón suba a la superficie a buscar su alimento y eso y otras medidas han hecho la disminución además la industria salmonera acaba de firmar un acuerdo con la ONG y observadora internacional para reducir de aquí a 5 años en un 30% el uso antimicrobiano a esto se suma que Cerna Pesca implementó la receta electrónica esto es único en Chile y ni siquiera existe para la salud humana de hecho es un avance que nosotros llevamos en cuanto a la implementación de actividades en la cana alimentaria en que ahora para poder administrar antibióticos a los salmones se hace por un registro único a todo esto todos los antimicrobianos que son administrados en animales solo pueden ser recetados por médicos veterinarios en Chile se hace a través de un registro único y eso va quedando almacenado lo que nos va a permitir tener una mayor certidumbre acerca de las toneladas de antibióticos que se usan en los animales por los números que tenemos hasta ahora están solo dados por la importación total de antimicrobianos no tenemos un registro de si finalmente todo eso se usa o no esta misma receta electrónica está en plan de ser implementada por el servicio agrícola ganadero para otras especies también en el marco del plan de acción nacional contra resistencia antimicrobiana finalmente respecto de la presencia de antibióticos en alimento y su rotulado como bien mencionó Valeria ningún alimento de origen animal puede ser puede ser vendido en Chile si excede los límites máximos residuales es decir la detección de estos antibióticos en las carnes o sus subproductos ya que tienen diferente periodo de resguardo en otros en subproductos como hígado piernas músculos etcétera y las etiquetas que se encuentran en otros países de libre antibiótico en el caso de Estados Unidos en nuestras conversaciones con el FSIS Food Safety Inspection Service que es el que regula las carnes allá nos han explicado que ellos también por los acuerdos internacionales no significa que esos animales nunca recibieron antibióticos porque si esos animales se enferman existen dos tipos de rotulación una rotulación en la cual la que dice Ever que es en la cual ellos tienen dos tipos de producción y lo que hacen es pasar a esos animales que se enfermaron en el fondo a otro rebaño que son como animales que recibieron antibiótico y y dejar a los que no se han enfermado para ser catalogados como que no han recibido nunca antibiótico y está la calculación antibiotic free que es antibiótico libre que son animales que solo recibieron antibióticos en caso de enfermedad bajo la reglamentación de Estados Unidos y que al momento del consumo no presentan todos los límites de antibióticos están por bajo el nivel de detección de la técnica utilizada o sea no están detectables en la carne o sea mucho más bajo que el límite máximo residual de la etiqueta que mostró Valeria sobre los gramos de antibióticos que tenía el detalle antibiótico la verdad no existe ningún tipo de etiqueta así en el mundo ahora es una eso son sugerencias de organizaciones porque en el fondo no se ha visto ningún beneficio en el fondo en la información de eso ya que los consumidores no manejan información acerca de los antibióticos y además no estarían presentes en las carnes al momento de la venta y finalmente mi opinión del proyecto de ley mi opinión del proyecto de ley es que el proyecto de ley está acorde en el fondo a las iniciativas que hay tanto a nivel mundial como en Chile de hacer frente a la resistencia antimicrobiana haciendo una reducción del uso antimicrobiano la reglamentación vigente en Chile no permite el uso excesivo o mal uso de los antibióticos los animales de producción animal sino que incita al uso responsable de los antibióticos que es de lo que se habla ya que se ha dejado de hablar de la reducción del uso antimicrobiano porque los animales como derecho deben ser tratados en caso de enfermedad y la verdad que creo que sería un beneficio contar con esta ley porque esta ley podría fortalecer los reglamentos ya existentes en el país para la regulación del uso de antibióticos tanto en animales y podría ayudarnos a crear un espacio que hoy se encuentra sin reglamentación que es el uso de antibióticos en la producción ortofrutícola creo que eso es todo respecto a lo que Valeria mencionó también con mis conocimientos en el fondo científicos puedo decir que no existe manera de poder rastrear que el uso de antibióticos o el consumo de residuos antibióticos en carne haya causado la enfermedad de las personas porque ya les dije ustedes pueden adquirir una bacteria resistente hasta de aguas recreacionales o incluso por ir a un hospital a ver a un doctor y ocupar el baño del hospital no hay en el fondo ningún las bacterias están presentes en todos lados y la resistencia antimicrobiana al ser un mecanismo natural de ellas está presente en todas ellas y respecto al alto contenido ya fue expresado por Valeria esa carne con alto contenido no puede ser vendida en Chile va en contra del reglamento sanitario de los alimentos eso es todo lo que tenía para decir muchas gracias muchas gracias Constanza no sé si le doy el paso al presidente Bianchi aquí de la comisión yo estaba transitoriamente cubriendo pero quería agradecerles la presentación es súper interesante yo creo que hay un consenso en que en las sanciones que establece el artículo 3 hay una complicación ya técnica para poder generar una sanción y ahí obviamente en el artículo 5 también varias observaciones de cómo en el fondo lo que debiese estar siendo comunicado es que traen un contenido de antibiótico porque sobre un límite ni siquiera se debería permitir según la actual normativa entonces no es que se debería etiquetar eso sino que eso derechamente tiene que estar prohibido y quizás los que estén en un rango entre comillas lo que la ley defina como aceptable si debiese estar indicado que trae además de los plazos que también decían que era bastante importante no sé si es que hay alguien que tenga alguna pregunta para nuestras invitadas Marisol sí el diputado Toa está pidiendo la palabra diputado Toa tiene la palabra gracias presidente agradecer las exposiciones que fueron muy completas y muy ilustrativas yo tenía tres tres preguntas una yo tengo la impresión hablando por el entorno en el cual uno está que podemos decir que somos de un entorno relativamente informado me da la impresión que a nivel de la población este es un tema ignoto entonces yo no sé si en esta estrategia o plan 2016-2020 estuvo incluido un componente de información a la población sobre los potenciales peligros que esto significa en la medida que no se cumplan con las normas pertinentes sobre todo no solo en esta área con el nivel de desarrollo del país la eficacia de la fiscalización no solo en este ámbito sino que en muchos otros ámbitos es limitada y es muy difícil que podamos llegar a tener la certeza de una fiscalización que garantice un 100% entonces el conocimiento por parte del consumidor de estos elementos a mí me parece que debería ser una cuestión esencial y que a lo mejor también en el proyecto de ley podría tener cabida la segunda creí entender que ya no se usan antibióticos para acelerar el crecimiento de los animales ahí yo tenía la creencia que seguramente era una falsa creencia que todos los antibióticos en menor o mayor grado son promotores de un mayor crecimiento eso me gustaría tener la claridad y y y y ojalá yo o sea no sea así digamos y y que los los antibióticos que promueven el crecimiento sean absolutamente diferentes que los que se usan para fines medicinales y la última pregunta es en el caso de las carnes importadas existe una trazabilidad que dé garantías respecto a cuál es el historial de ese de ese animal o de esa carne que se ha importado y que se está consumiendo en el país eso presidente gracias ahí sí es que está está motivado no sé si quién quién cuál si es que quiere partir Constanza o Valeria puedo puedo partir yo puedo partir muchas gracias gracias por las preguntas bueno al respecto este enfoque de una salud y cuando se hizo este plan de acción uno de los objetivos que tiene es la educación y como cómo se puede decir la comunicación educación de de la comunidad al respecto está dentro de los objetivos de este plan de acción está incluido con respecto a lo de la promoción de crecimiento desde el año 2006 que se prohibió el uso de antibióticos como como promotores de crecimiento como bien dijo Constanza la venta no estaba prohibida entonces ahora sí se mejoró este punto hay prohibición del uso de la venta y bueno igual la fiscalización ahí es importante y claro el 100% de fiscalización no sé cómo se puede garantizar pero sí hay fiscalización importante y se realiza a través del SAC y en cuanto a las carnes importadas Constanza yo creo que puede ahondar más en eso pero es el SAC el que garantiza que esta carne cumple con la reglamentación interna acá en Chile y hay un monitoreo hay muestreo como comenté anteriormente igual la importancia de esta ley quizás podría llevar de la mano a que se pueda aumentar el muestreo y con esto más fiscalización y todos estos análisis que son son costosos quizás poder habilitar más laboratorios que puedan realizar estos análisis el registro que lleva el SAC de estos medicamentos ellos tienen un registro de medicamentos entonces ya con ese registro sabemos que tenemos que analizar pero con lo que viene de afuera tienen que cumplir con el reglamento nuestro ahora no sé si Constanza puede complementar más la respuesta respecto a la comunicación el plan de acción nacional contempla tanto la comunicación de la comunidad como dijo Valeria como la formación de profesionales asociados es decir hemos tratado a través de distintas instancias de entrar en la formación de los profesionales que luego van a trabajar en la cadena alimentaria administrando medicamentos veterinarios para que el uso sea responsable y entiendan el impacto que tiene sobre la resistencia antimicrobiana obviamente este plan de acción nacional que es por lo cual yo creo que esta ley podría fortalecer las acciones no cuenta con presupuesto propio eso tengo que transparentarlo este plan de acción nacional hasta ahora ha sido realizado en base a la buena disposición que tenemos los trabajadores de gobierno en generar acciones sin costo para el país en las cuales hemos hecho comunicación como por ejemplo existe la semana mundial de la concientización sobre la resistencia antimicrobiana que es la primera semana de noviembre a nivel mundial y en esa semana hemos aprovechado la colaboración que tenemos con OPS o con FAO o con otros organismos internacionales para poder nosotros hacer comunicación respecto del uso antimicrobiano y el uso responsable de la resistencia antimicrobiana existe además a nivel de universidad la organización Microb-R quienes también han estado haciendo difusión de hecho se hizo difusión sobre la resistencia antimicrobiana en cines antes que esta pandemia empezara en esos comerciales que pasan ante los cines y otras iniciativas efectivamente nosotros como gobierno hemos estado un poco lentos en lo que es la difusión de la resistencia antimicrobiana a través de los que se puede adquirir a través de los alimentos porque al hablar con las áreas de comunicación que tenemos hemos tenido un conflicto ya que en el fondo vamos a presentarle a la gente algo que ellos consideran que los nutre algo bueno los alimentos con algo que es peligroso entonces tenemos que primero concientizarlos en qué es la resistencia y la verdadera probabilidad de que adquieran resistencia a través del consumo de alimentos ya que como dije al inicio de mi presentación la mayor probabilidad está de adquirirla por una estancia prolongada en un hospital que por el consumo de alimentos o por viajar a un país que no tenga medidas sanitarias adecuadas como India al consumo de alimentos en el fondo en Chile así que por eso en la comunicación en esa parte exactamente hemos estado lentos si existe hay una tesis de la facultad veterinaria de la universidad de Chile que se realizó en que se hicieron focus group con distintas personas de distintas edades para saber qué percepción tenía la gente del uso de antibióticos de los animales yo fui invitada para poder analizar los resultados y dentro de todos los resultados lo que se ve es que la gente al preguntarle si ellos saben que se usan antibióticos de los animales la gente común responde que sí y de hecho te dicen como sí por supuesto porque ellos también se enferman al igual que nosotros así que de eso sí existe conocimiento y a la gente no le parece raro de que se usen antimicrobianos en los animales que ellos después van a consumir respecto al uso de antibióticos como promotor del crecimiento esto no es una medida extendida para todos los animales ya que el mecanismo de funcionamiento de esto funciona solo en los bovinos ya que lo que hace es lo que se hacía era darles antibiótico para matar las bacterias que los bovinos tienen en el rumen para que estas bacterias no aprovecharan los nutrientes desde los alimentos y así esos alimentos se depositen en la carne en forma de grasa y proteína como que aumentaban la eficiencia de conversión del alimento de los bovinos Constanza dime ¿sí? ¿sí? ah no parece que yo tuve problema de conexión pensaba que eras tú el problema de conexión pero ya yo ah ya pero te había dejado de escuchar sí se escucha perfectamente ya fui yo así que sí y efectivamente claro el riesgo cero no existe la fiscalización se hace en la mayor medida lo posible por el servicio agrícola y ganadero la verdad es que la fiscalización del servicio agrícola y ganadero ahora está solo orientada a los predios PAPCO que se llaman que son los predios que están autorizados en Chile para producir animales que se van a exportar del ganado bovino de en cuanto a los promotores de crecimiento por lo tanto costaría mucho fiscalizar y eso va por la formación de profesionales un médico veterinario que no tenga la ética suficiente y aplique antimicrobianos a los animales para aumentar su crecimiento pero eso ya estaría fuera de la ley o sea es como tratar de encontrar a un ladrón en el fondo y finalmente sobre las carnes importadas esto es una fiscalización en conjunto en la cual el ministerio de salud delegó hace mucho tiempo la inspección en mataderos tanto de Chile como en el extranjero de las carnes para esto el servicio agrícola y ganadero habilita mataderos afuera en el extranjero para que puedan exportar carne a Chile en base a que cumplan con toda la reglamentación vigente y luego en Chile la importación de carne que ya se considera un alimento tiene que cumplir con lo mismo que cumple la carne chilena es decir lo que está en el reglamento sanitario de los alimentos por lo tanto los límites máximos residuales que figuran ahí para los antibióticos y eso es fiscalizado por la Ceremi que también podría ser un aspecto a fortalecer ya que solamente un 5% de los alimentos importados se le hace un rechequeo de laboratorio acá en Chile por temas presupuestarios obviamente y se ocupa como un seguimiento epidemiológico más que como una detección de lo que está entrando día a día a Chile en alimentos más que nada se confía en los análisis de laboratorio que acompañan los lotes de alimentos de origen animal desde los otros países es como una confianza en los sistemas sanitarios de los otros países también o sea también hay temas comerciales de por medio creo que ahí respondí sus tres preguntas muchas gracias muchas gracias por esas respuestas no sé si es que a ver está el diputado Rosa el diputado Cast diputado Bienqui gracias yo yo la verdad que más allá de una pregunta yo creo que hay una preocupación en el caso de la industrialización en los alimentos nosotros hace un tiempo presentamos un proyecto que está en la comisión de salud que tenía que ver con el marinado de las carnes en el fondo es saber qué estamos comiendo y resulta que importante porque yo creo que desde mucho tiempo las enfermedades también han ido mutando y uno pudiese una cosa de sentido común entender que puede tener que ver con la relación con lo que consumimos y a mí me gustaría hacer una consulta respecto del tema de los antibióticos en el caso de que si esto puede traspasarse al humano vemos que hay una cierta inmunidad que se ha generado en el último tiempo a ciertos antibióticos por eso siempre se hace el llamado no autoconsumir antibióticos porque el uso excesivo podría generar después inmunidad a ese medicamento entonces yo no sé si está comprobado o hay estudios que pudiesen señalar que este antibiótico que se está utilizando en carnes como la del vacuno o los salmones porque en condiciones naturales un salmón por ejemplo en Magallanes no podría sobrevivir si no es con el uso de antibióticos hace un tiempo atrás justamente con la visita de un rey de Noruega se generó una discusión porque las condiciones en Chile en el uso justamente de antibióticos eran menores o menos drásticas que en Noruega y por eso se estaba haciendo la industria acá en nuestro país de la salmonera y no en Noruega donde las normas eran mucho más drásticas entonces yo quisiera saber eso porque a mí en el fondo lo que me interesa es yo creo el daño que puede producirse con la industrialización de la alimentación lo vemos claramente con los pollos o sea si uno por una cosa ni siquiera científica si uno se sienta a comer un pollo hoy o se sentó a comer un pollo hace 20 años atrás se da cuenta que el hueso es otro hueso huesos que están fracturados porque el pollo no soporta el peso que tiene y por lo tanto hay fracturas en esta por ejemplo en esta industria del avícola entonces a mí la verdad que me gustaría saber si hay algún estudio o si está la duda respecto de ese traspaso del animal en el uso antibiótico al ser humano y este a su vez estaría adquiriendo cierta inmunidad hacia estos antibióticos por el consumo que está realizando a través de las carnes parece que no está Giorgio parece que lo perdimos así que sigue se perdió si había más preguntas creo que Patricio Rosas ya le damos la palabra al diputado Rosas así se responde después adelante Patricio gracias presidente quería preguntar aparte del muestreo que se hace a los alimentos carnios existe un seguimiento de la compra por distintas empresas de antibióticos en forma industrial como para hacer el seguimiento en el proceso de la cadena y no solo en el producto final porque muchas industrias compran antibióticos en forma masiva digamos para uso industrial como para detectar también a veces lo que se nos escapa en los muestreos esa es una pregunta ¿teníamos más consulta Soledad? no no hay nadie más pidiendo la palabra en este minuto Constanza si Constanza le damos la palabra si voy a responder porque es como un tema de la reglamentación vigente en Chile bueno en mi presentación inicial indiqué que en Chile por reglamentación voy a ser más específica los medicamentos veterinarios para uso en animales tienen que ser recetados y prescritos por un médico veterinario ¿está bien? entonces es el primer filtro ya que los médicos veterinarios tienen que estar inscritos con un rol único en el fondo en el servicio agrícola y ganadero para esto existe un registro en Chile de la importación de los medicamentos de uso animal existe luego un registro en el fondo de la compra que hacen las empresas elaboradoras de alimentos ya que la mayoría de los fármacos en este caso los antimicrobianos las vacunas no por razón exclusiva son dados a los animales a través del alimento o el agua de bebida ¿ok? entonces para la elaboración de alimentos y generalmente se prefiere los alimentos ya que tiene una mejor biodisponibilidad que cuando se hace a través del agua de bebida el alimento medicado se fabrica en empresas que también tienen un registro en el servicio agrícola y ganadero estas empresas son fiscalizadas por el servicio agrícola y ganadero en cuanto a su producción y además en la fiscalización se ve de que exista la receta la receta del médico veterinario para haber fabricado esos alimentos medicados ¿ok? como lo dije el servicio agrícola y ganadero está trabajando en imitar una acción que ya empezó el servicio nacional de pesca que es la receta electrónica ya que convendrán que revisar tantos papeles efectivamente puede algo que se escape el servicio nacional de pesca para las industrias salmoneras creó un registro en el cual se registra la industria salmonera el lugar del cultivo en el fondo la jaula específica tienen su rol los médicos veterinarios y cada vez que un médico veterinario prescribe lo hace a través de esta receta electrónica que llega inmediatamente al servicio nacional de pesca y a la empresa laboradora de alimentos que contiene la información de el número de animales que van a ser tratados el diagnóstico el antibiótico que va a ser usado la dosis en que va a ser administrada y el periodo de tiempo por el cual va a ser aplicado para que después se puedan calcular los periodos de resguardo otra cosa que no mencioné en mi intervención anterior es que efectivamente el riesgo cero no existe y es imposible fiscalizarlo todo pero tienen que también tener presente que en Chile la mayoría de la industria animal que es por lo menos ave masiva e intensiva que es como las ave o los salmones son industrias que están concentradas en tres o pocas grandes empresas y exportan y la verdad que la mayor fiscalización se da porque cualquier falta que tengan a la reglamentación tanto chilena como internacional se suscita el cierre de mercado y esa yo creo que es la mayor penalización que existe en estos minutos ahora para la industria para su actuar en cuanto al uso antimicrobiano esa es la respuesta gracias bien no sé si hay alguna otra pregunta parece que diputado Kass y diputado Toa en ese orden que han pedido la palabra gracias presidente yo quería un poco hacer quizás una pregunta parecida a la que hizo tanto el diputado Bianchi como el diputado Rosas pero que va un poco más allá en Chile a mí me tocó como arquitecto participar en varios plantas de procesos industriales en la linda tierra Magallanes donde vive el diputado Bianchi y hay una conclusión que yo pude sacar al momento de generar estas plantas de procesos que sin duda tenían que considerar toda esta fiscalización y todos los procesos donde el Estado participa y en mi opinión descansa mucho en lo que usted mencionaba Constanza en cuanto a que es difícil de fiscalizar el Estado a través del SAC y a través de distintas instituciones se involucran los procesos productivos fiscalizando primero la calidad de las carnes en el caso de los vacunos la tipificación tienen funcionarios directamente en cada matadero instalado y también entiendo que la fiscalización de los insumos como se les ingresan o se les aportan a los distintos animales tanto salmones como la industria avícola pero poco se hace en cuanto a lo que mencionaba el diputado Borrosas de fiscalizar el producto final y entiendo que hay pocas muestreos de finalmente lo que más importa que es que primero la carne en el caso de los vacunos la tipología sea la que corresponde esté bien calificada yo además entiendo que hay una gran disputa con la carne argentina y la carne brasileña que tiene derecho de importación y que realmente ya las fiscalizaciones de esta tipificación son realmente irregulares en comparación con la rigurosidad que se aplica al mercado nacional y por lo tanto uno tendería a pensar para que exista realmente un efecto concreto o un real control de lo que realmente la gente está consumiendo la fiscalización debería ser al pie del consumidor en los supermercados en el producto final más que aspirar a involucrarse tanto en los procesos industriales porque realmente siempre está la posibilidad de que esto se va y pase sin los controles necesarios sobre todo la industria vacuna que yo entiendo que es la más diversificada usted Constanza hablaba de la concentración que existe sobre todo en los porcinos en los ovinos y en los salmones perdón en los avícolas y los salmones pero en la industria cárnica no está tan concentrada hay mucha producción local distribuida por todo Chile en donde ahí no sabemos realmente cuáles son los y mataderos clandestinos donde no sabemos realmente la alimentación la enfermedad y muchas cosas que se pierden yo sé que Chile tiene un alto estándar en términos de trazabilidad de los animales tenemos estándares realmente comparables con los países más desarrollados pero igual sobre todo en las zonas más rurales hay un proceso de consumo donde no está bien cubierto entonces se ha pensado aplicar una lógica un poco parecida a la de otros países donde se mide realmente los compuestos químicos y los compuestos de este tipo en la instancia final que es donde las personas consumen en vez de como decía involucrarse o aspirar a involucrarse tanto en los procesos gracias diputado le damos la palabra al diputado Jaime Toa gracias presidente una pregunta que se me quedó en el tintero de las exposiciones que hemos escuchado parece haber un consenso a nivel mundial de que potencialmente esto es un riesgo muy grande para la salud humana y fueron presentados algunos escenarios bastante catastrofistas en la medida que no se adopten las medidas tendientes a regular y controlar esta situación la pregunta es ¿hay una relación entre el peligro potencial que esto significa y las sanciones que se aplican en base al reglamento del código sanitario yo no las conozco exactamente cuáles son pero creo que son bastante menores en términos de el peligro asociado versus el incumplimiento de las normas eso presidente muy bien muchas gracias diputado no sé si hay más preguntas señora secretaria ¿no? no la señora Velasco quería responder ya le damos la palabra entonces para que responda muchas gracias señor presidente con respecto a la consulta que hizo el diputado Rosas acerca del consumo de carne que tiene estos residuos de antibióticos bueno como comentamos anteriormente estos residuos de antibióticos que quedarían en la carne cumplen este límite máximo de tolerancia entonces están bajo este nivel ahora hay que entender que el animal que recibe un antibiótico lo metaboliza entonces llega al hígado se transforma y la carne ataza podría quedar en ciertos tejidos o llegar a niveles que no sean detectables con respecto a la mayor fiscalización que habíamos hablado anteriormente de que siempre es necesaria mayor fiscalización estamos bueno los que estamos asociados al rubro ya sea en investigación o en la parte de normativas estamos conscientes de que hace falta mayor fiscalización y lo que comentábamos también con Constanza y que Constanza también lo comentó que los análisis cierto que sería ideal como dijo el diputado Rosas que se hicieran todos los análisis a todo el producto final ya estos análisis lo vuelvo a repetir son bastante caros entonces si existe un apoyo en cuanto a recursos a las entidades que fiscalizan mayores recursos claro que se puede ampliar el muestreo y hacer esta fiscalización mucho más rigurosa y claro en el caso de la carne que se compra fuera llega con los certificados y toda la trazabilidad que entrega el productor o el matadero que vende este producto en cuanto a los mataderos que se nombraba ahí clandestinos siempre se ha hecho un llamado a toda la población de que no no compremos carne que no sabemos de dónde proviene entonces las plantas favenadoras autorizadas están fiscalizadas por el SAC ahora plantas que sean clandestinas están claro fuera de la ley y deberían tener ciertas sanciones ahora en cuanto a las sanciones no manejo el tema de que si el nivel de peligro está asociado quizás Constanza maneja más esas normativas eso por mi parte muy bien no sé si Constanza quiere agregar algo más respecto a esto sí muchas gracias y ahí perdón perdón Constanza secretaria estaríamos a cuatro minutos del término no sí estamos citados hasta las siete presentes cerramos con Constanza la intervención en respuesta a la pregunta esta por el diputado Caz acerca de la fiscalización ocurre si la Ceremis de salud las secretarías regionales ministeriales de salud de cada una de las regiones dentro de su plan de muestreo anual incluyen muestras para verificar que los alimentos que se venden y que puedan contener residuos de medicamentos veterinarios estén dentro de los límites máximos residuales si este monitoreo podría ser más grande en su vigilancia sí efectivamente podría ser más grande específico y especialmente lo que comprenda carne bovino porque como usted dijo es un rubro que está altamente diversificado en varios tenedores o en el fondo en varias personas y dueños de atos que hace muy difícil la fiscalización y el servicio agrícola y ganadero solo está realizando la fiscalización en campo de aquellos predios que están autorizados para exportar independiente si venden en Chile o exportan su carne bovina luego en relación a lo preguntado por el diputado Toa respecto de si el riesgo potencial la sanción está de acuerdo bueno la verdad que la reglamentación en Chile y el reglamento sanitario de los alimentos no tiene una sanción igual a la que se da en otros países como por ejemplo Estados Unidos en cuanto a la penalidad de cualquiera de la falta de la inocuidad alimentaria o sea cualquier peligro que pueda estar presente en los alimentos porque por ejemplo una salmonella en un niño puede matar ese niño pero en Chile en el fondo al encontrarse esto la sanción solo se realiza por parte el único que tiene la posibilidad de realizar una sanción que es un sumario sanitario es el Ministerio de Salud acciones legales no se desprenden en cuanto a penalización si es que alguna persona muere por consumir algo con salmonella etcétera eso sería como por parte de acciones legales empezadas por la familia o alguien que se haga parte de la causa efectivamente como usted dice la presencia de medicamentos veterinarios por sobre los límites máximos residuales debería depender en cuanto por sobre el límite máximo residual están porque como lo expliqué en un principio estos límites máximos residuales están fijados con un margen de seguridad es decir en algunos casos tendría que estar por sobre 100 veces 10 veces depende el antibiótico para producir un efecto adverso a la salud humana por lo tanto las medidas tendrían que ser según el límite que se encuentre no solo porque esté por sobre el límite máximo residual y respecto a lo que estamos hablando de la resistencia antimicrobiana efectivamente el uso de medicamentos veterinarios y la presencia el mal uso es uno de los factores que contribuye a la emergencia de la resistencia antimicrobiana pero no es el único factor causal de la resistencia antimicrobiana creo que eso más o menos responde las preguntas muchas gracias muchas gracias constanza me imagino que los autores del proyecto querrán invitar a otras personas en la próxima sesión de ser así para hacer llegar los nombres para las invitaciones y de ahí partícula de discusión me imagino las indicaciones que se quieran hacer al proyecto así que dejamos abiertos para otros invitados que quieran colocar en la próxima sesión para avisarle a la señora secretaria muy bien habiéndose cumplir el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias a la próxima sesión Gracias por ver el video.